Kessly Kelly, psicólogo costeño, señala recomendaciones y acciones que podemos implementar para enfrentar el suicidio desde nuestros hogares. Kelly también llama a tomar el tema del suicidio como un problema de salud pública que nos involucra a todos. Yo recomendaría escuchar porque muchas veces por miedo o por qué me van a decir o qué van a pensar de mí, las personas en esa situación tienden a ser muy, no muy expresivas, ¿no? Entonces, ofrecerle esa conversación, ofrecerle ser esa persona abierta, esa persona que los va a escuchar sin juzgar, yo creo que es muy importante. Y siempre comenzar cuando nosotros miramos cambios de conducta, cuando nosotros miramos que las personas realmente tenían cierto comportamiento y hay un cambio brusco en ese comportamiento, hay diferentes señales de alarma. Entonces, apoyar a esa persona y estar más precavido de esa persona y ver sobre las necesidades y brindarle un espacio para escuchar y entender cuáles son las cosas que la conflictúan en ese momento para poder tratar de esa manera, solucionar esa condición. Y esa situación, por ejemplo, la audiencia se pregunta, por ejemplo, ¿por qué el día de su cumpleaños? Pueden ser de formas muy, por muchas cosas realmente. Eso tiende o puede ver con la simbología, la representación de qué significaba el día de su cumpleaños para esa persona. Puede ser ya sea por una situación traumática que pasó en un evento similar, en una fecha similar. Puede ser que esa fecha le recuerde un dolor, ya sea por un conflicto familiar, porque puede ser que durante esa fecha, que es una fecha importante para esa persona, no sienta esa apreciación. Y tal vez no validar durante esas fechas importantes para esa persona, no validar realmente que es una persona importante, que es una persona escuchada, pues también puede sobrepesar más en esas fechas el dolor y la ausencia y ese sentimiento de vacío que esa persona pueda sentir en ese momento. Es decir, que todos tienen que involucrarse para poder tratar esta afectación que puede presentarse en diferentes dinámicas, tanto social, comunitario, en el hogar, personal, pero no atribuirlo específicamente solo a una razón, a una persona. En este sentido, entre las recomendaciones y las acciones que nosotros podemos tomar para enfrentar esta problemática, primero dejar de estigmatizar el tema del suicidio, buscar las formas correctas para poder dialogar, poder platicar sobre las causas del suicidio, no atribuirlo a una sola causa, sino verlo desde diferentes ámbitos, tanto con un problema de salud pública, social, cultural, y ver específicamente sobre cada una de estas tres grandes áreas en cómo nosotros podemos intervenir, ya sea platicando y siendo abiertos con las pláticas y el entendimiento con nuestros familiares, dejar ese modelo conflictivo de conversación y poder aperturarnos a un diálogo más de entendimiento, de empatía con las personas con las que estamos alrededor y desaprender muchas de las conductas del señalamiento, del juzgar y más abiertos hacia la comprensión.